En el caso de los que menos recursos tiene, la tarifa en la provincia de Buenos Aires contempla por un lado una tarifa plena, aquellos residenciales que la pueden pagar van a pagar una tarifa plena y después hay incentivos, aquellos que ahorran energía entre un 10 y un 20% con respecto a igual mes del año anterior, del año 2015, o que ahorren más de un 20% van a tener algunos descuentos dentro de la compra, dentro de la tarifa en la provincia de Buenos Aires, o sea, van a pagar un poco menos. Y por otro lado también se plantea una tarifa social, donde los primeros 150 kilos de esa tarifa social se pagan un valor prácticamente muy muy bajo, estamos hablando de creo que son 40 centavos el kilo, o sea que sobre 150 kilos estarían pagando 110, 120 pesos. Además, todos los usuarios contemplados en esa tarifa social, esos 150, o sea, que estén contemplados en la tarifa social, no pagan los impuestos provinciales, o sea, no pagan ni las 72.90, ni el 90.38, ni el alumbrado público, ni el 6% que es un destino, una ley que va a un destino a los municipios. O sea, se le mejoraría todo lo que es impuestos casi en el orden del 40%. Entonces, se verían beneficiados con una importante rebaja en su recibo. Ahora, podemos preguntar, ¿quiénes están en la tarifa social? La tarifa social la define la provincia. A través del ANSES, a través de cruzar datos con ARBA, nosotros lo que tenemos que hacer es mandar la base de datos de los usuarios residenciales a los CEBA, al Organismo de Control Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires, y ellos después nos remiten quiénes realmente son los encasillados en la tarifa social. Y eso no quiere decir, o sea, puede haber un usuario que esté en tarifa social, y que en vez de consumir 150 kilos, consuma, no sé, 300 kilos. Sigue siendo tarifa social. Los primeros 150 kilos los va a pagar con un importante descuento. El resto, si ahorra energía con respecto, esa diferencia, ahorró energía con respecto a igual mes del año pasado, lo va a pagar también con un valor de 3 centavos el kilo aproximadamente. Y si no ahorra energía, lo va a pagar a la tarifa plena como cualquier otro residencial que no está en tarifa social. Ese es un poco el criterio que se ha adoptado para todo lo que es tarifa social. Tenemos un padrón del orden de los 4.000 usuarios que estarían contemplados en tarifa social.